Mucho gusto. Gracias, igual. Miren, ¿cómo se llama aquí el lugar donde estamos? La playa se llama La Tusera, pertenece al municipio de Jicalap, Departamento de la Libertad. ¿Y qué es una tusera? ¿Viene de Tusa? Sí, le llaman así porque para lo que es la temporada del verano, salen unos pescaditos que se llaman Tusa. Entonces, en honor a los pescados, porque son demasiados los que salen, le pusieron playa a La Tusera. Más o menos, ¿a cuánto tiempo estamos del puerto de La Libertad? Bueno, si usted viene en carro, media hora. ¿Del puerto de La Libertad? De La Libertad hacia acá. ¿Y en bus? En bus, 45 minutos. ¿Desde? Desde La Libertad hasta acá. ¿Y qué bus es el que pasa aquí? La 192. Mire, el nombre que tienen los cerritos allá, que se ven esas montañitas. Uno se llama Cerro El Malacate. Cerro El Malacate es donde antes los indios supuestamente lo habitaron. Entonces, ahí vivieron bastante tiempo. Si a veces van las personas a explorar hacia arriba, se encuentran lo que son artesanías, piedras de moler, cosas de barro. ¿Cuál es el que está a la izquierda o el que está a la derecha desde aquí? El que está a la izquierda. ¿Y el que está a la derecha, cómo se llama? El de la derecha... Ay, sí, se me olvidó. ¿Se olvidó el nombre? Sí, se me olvidó el nombre. ¿Pero es de los mismos? Es de los mismos, de acá, de la zona. ¿Y qué historia ha escuchado así, digamos, esa historia que usted nos está contando, quién se la contó? Bueno, me la contaron mi suegro. Supuestamente, bueno, no sé, ¿verdad? Pero dicen que arriba de un cerro de esos hay una laguna en medio. Hay una laguna en medio. No sé, cuando hubo un temblor, quedó soterrada. Entonces, allá arriba de ese cerro hay una pila donde siempre hay agua. Hay agua nacida. Si ustedes van y ven esa pila, siempre mantiene agua. Dicen que es por la laguna que está adentro, soterrada. Es parte de la historia. Y también lo que se encuentra una serpiente. Pero algunos dicen que ahí habita, pero no se sabe también. ¿Y qué tipo de serpiente es? Eso sí, tampoco sé. ¿Pero debe ser grande? Sí, es grande, es grande. Es grandísima. Son parte de las historias que hay acá. Mire, ¿y usted qué piensa de que hay un lugar así bien bonito, que se habla de cultura, de nuestros antepasados, de la cultura de nuestros antepasados, que se la han contado a usted, y que esté como aquí a la par del mar ahorita, y que estén cerca, pero también a la vez estén como... como que la gente no conozca esa historia. Por ejemplo, yo vengo y me llama la atención, ¿verdad? Pero, digamos, si yo no vengo con esa curiosidad, yo vengo solo a la playa, ¿verdad? Y no sé la historia también que hay aquí cerca. Lo bonito fue que vinieran y pudieran explorarlo, todo lo que hay, porque para mí no es un simple mar, un simple río o una simple montaña. Cada lugar tiene su belleza. Hay mucho donde uno aprender de ella. Si nosotros tratamos de cuidarlo, pues no es lo más lindo que hay y tenemos acá en El Salvador. Para mí, fue un placer que toda la gente viniera y explorara todo lo que hay acá. Que hay partes de personas que no lo vemos ni lo cuidamos. Es una parte de lo que a mí me gustara. Mire, y digamos que, si yo vengo un día, digamos, y me quedo a acampar aquí, y, digamos, vengo viernes, y le digo, mire, el sábado en la mañana, salgamos temprano a caminar allá, a conocer, ¿usted cree que hay alguien aquí de la zona que me puede llevar a conocer? Sí, sí, hay alguien acá, por ejemplo, bueno, mi esposo subió al Boquerón, es al otro de esas montañas, al otro lado. Allí es como que ustedes se metan a la selva y en medio de la selva hay un hueco donde entra el mar y es como un túnel. Llevó a varias personas ahí a que conocieran. Incluso acá, si usted me habla y me dice, mire, voy a llegar hasta el día, yo quiero ir a caminar a los cerros, él puede ir con ustedes. Mire, ¿y cuánto tiempo hay de aquí a los cerros, más o menos? Personas que caminan despacio, yo digo, dos horas. Dos horas. Porque se tiene que escalar, se tiene que escalar. Ahorita que es verano, el camino está un poco limpio, pero se escala hacia arriba, pero sí se logra llegar arriba. Arriba es bien bonito, se contempla todo lo que hay acá alrededor, el mar, todo. Y dicen que ese lugar también nuestros antepasados lo utilizaban para eso. No sé si usted sabe un poquito de eso o si no saben el problema. No, de eso sí no, no mucho, sí. Mire, una invitación hágame para que las personas vengan a conocer aquí esa playa, que disfruten, que es un lugar nuevo. Para mí ha sido bien bonito venir a conocer y darme cuenta, está cerca, es seguro, es tranquilo. Claro, aquí los esperamos con los brazos abiertos para que recordan todo lo que es acá. Es un lugar muy bonito, sano, divertido. Pueden acampar, pueden hacer una fogata, pero moderadamente, ¿verdad? Todo es tranquilo acá. Están las montañas, si quieren conocer las montañas. Lo que es al otro lado de acá, está lo que es el boquerón, el río, aquí los acantilados. Para nosotros es un gusto conocerlos y que les agradezco venir hacia acá, digamos, a descansar, porque acá todo es un descanso completo. Gracias. 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 Gracias.